Por ejemplo, el Bioprotec, ¿qué tenemos? Primer producto, tiene el bioproteín acompañado de ácidos grasos poliinsaturados y bioferrin. ¿Qué es el bioferrin? Es otra proteína, patentada por una empresa de biotecnología que se llama Glambia. Sí, no es una patente propia. El bioferrin es una proteína que ha demostrado características de antimicrobiano natural. Inhibe la replicación, inhibe la proliferación, sobre todo de bacterias y virus potencialmente peligrosos para la salud. ¿Cómo? Porque el bioferrin, su nombre técnico es lactoferrina. La lactoferrina es un transportador del hierro. El hierro es muy usado por estos microorganismos patógenos para reproducirse. Si le falta hierro, no se pueden reproducir. Entonces el bioferrin lo que hace es atrapar el hierro, captar el hierro y de esa manera, si quieren el término, los mata de hambre. Porque no les deja hierro biodisponible para su nutrición, para su metabolismo. Por eso se habla del bioferrin como un antimicrobiano natural. Si tú tienes una proteína de alto valor biológico, combinado con calostro bovino, que tiene factores de transferencia, que tiene inmunoglobulina, combinado con bioferrin, este es un producto dirigido a tu sistema inmunológico, definitivamente. Para prevenir infecciones y para reforzar el sistema inmunológico, complementado con vitaminas, complementado con aminoácidos, con calcio, hierro, zinc y fibra. Ah, y endulzado con stevia. Es decir, un alimento completo para tu sistema inmunológico. ¿Quién quiere aquí reforzar su sistema inmunológico y prevenir enfermedades? Todos, ¿no es cierto? Por lo tanto, todos deberíamos, pues, incorporar este alimento en nuestra nutrición diaria. ¿Sí? Potencia la defensa antioxidante, el trabajo cerebral y tiene 500 miligramos de calcio lácteo por ración. O sea, para las personas que quieren reforzar, por ejemplo, sus huesos, también es muy recomendable. Pero es un alimento completo. Proteínas, bioferrin, vitaminas, minerales, calcio, hierro, zinc, fibra. Es un alimento completo. Y mira su perfil nutricional, te aporta. Hay gente que dice, las proteínas se engordan. Mira, una ración de 25 gramos no llega a las 100 calorías. Un paquete de galletas tiene el doble de calorías. Un paquete de galletas dulces al menos, o rellenas, 200 calorías y pico. Este producto tiene menos de 100 calorías. Con 10 gramos de proteína, ¡pura! Es un alimento completo. Eso es Bioprotec. Un alimento completo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!